Cuando yo me vuelva a enamorar, será porque Cuando yo vuelva a sentir amor, ya será para casarme Como dice compadre ¡Ay, mi alma! Cuando yo me vuelva a enamorar, será porque lo merezca Cuando yo vuelva a sentir amor, ya será para casarme Hoy tengo perdida la ilusión, yo busco una compañera Y que mi tí, que mi pena, no será un juguete para yo jugar Será con quien voy a compartir la vida, será mi pañuelo cuando quiera llorar Ella me dará todo lo que le pida Y una mujer recibo lo que me quiera dar Y si llega a ganarme, hasta de pronto la quiera Y una mujer recibo lo que me quiera dar Y si llega a ganarme, hasta de pronto la quiera Y es que es tan difícil adivinar quién es buena Y es que uno no sabe si tiene buenas intenciones La mujer de ahora se iguala y hace lo que quiera Y muchas veces dicen que quieren dominar a los hombres Y es que es tan difícil La divina quién es buena Y es que uno no sabe si tiene buenas intenciones Para José Jaime, Laura, Milka, Tatiana, Andrea y Milton Amador Puro Amador, puro Amador ¡Ay, mis amores viejos! ¡Ay, mis amores viejos! Y los nuevos también, Yossi No sé cuál de los dos será más sabroso Si los viejos o los nuevos Mentira, nuevo es nuevo Así se ha de cartón ¡Ay! Aunque los viejos siempre prevalecen Es ahí donde está la vaina ¡Que viva Santana Magdalena! Oye, Checho Serrano Cuando yo me vuelve a enamorar Será porque lo merezca Cuando yo vuelva a sentir amor Ya será para casarme Hoy tengo perdida la ilusión Yo busco una compañera Que pueda brindarme de su amor Y que mi ti, que mis penas No será un juguete para yo jugar Será con quien voy a compartir la vida Será mi pañuelo cuando quiera llorar Ella me dará todo lo que le pida Y una mujer recibo lo que me quiera dar Y si llega a ganarme hasta de pronto la quiera Y una mujer recibo lo que me quiera dar Y si llega a ganarme hasta de pronto la quiera Y es que es tan difícil Adivinar Y es que uno no sabe La mujer de ahora Se iguala y hace lo que quiera Y muchas veces dicen Que quieren dominar a los hombres Y es que es tan difícil Adivinar Quién es buena Y es que uno no sabe Si tiene buenas intenciones Y es que es tan difícil Adivinar Quién es buena Y es que uno no sabe La mujer de ahora Se iguala y hace lo que quiera Y muchas veces dicen Que ella es la que manda en la casa Por un lado es verdad Y por el otro no ¿Cierto? Dámelo un abrazo a Monpo Y un día de esto Y un día de esto le llego por allá A cantarle mis canciones a mi gente Deme un poco cariño Cuando yo me vuelvo a enamorar Muchas gracias mi gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!